Cuba Información Seguimos hablando de Venezuela, de las elecciones regionales, que son este domingo, día 15 de octubre. Tenemos una oposición de derechas sumamente dividida, hay que decir que con una campaña muy floja, muy débil, frente a ella un chavismo que de alguna manera se ve robustecido después del triunfo de la Asamblea Nacional Constituyente, con actos potentes de campaña electoral. Sin embargo, bien es cierto que contra esta fortaleza de la campaña electoral del chavismo está también la realidad económica, una guerra económica muy fuerte, que tiene indudables consecuencias en la vida de muchos, de amplios sectores de la población. Frente a esto, intentos desde el gobierno, desde la propia Asamblea Nacional Constituyente, para implementar leyes y medidas que hagan frente a la guerra económica y, sobre todo, a factores como la inflación inducida, es decir, ese alza exponencial de precios que afecta al bolsillo de tantísima gente, sobre todo de sectores populares en Venezuela. Recordar la ley de abastecimiento soberano y de precios y otros intentos legislativos, que están ahora mismo, precisamente, en esta Cámara, en la Asamblea Nacional Constituyente. Seguimos conversando con Mario Isea, el embajador de Venezuela en Madrid. Mario, ¿realmente el chavismo va a poder hacer frente con esta fortaleza organizativa y esta recuperación de fuerza a una realidad que realmente es la baza que tiene la oposición, una realidad económica? Sí, realmente la oposición, la participación masiva del pueblo en la constituyente, por rechazo a sus prácticas de violencia, de no presentar una propuesta concreta, creíble, de solución a los problemas que padecemos, debilitada, acepta ir a las elecciones, lo cual demuestra la vigencia de nuestro sistema democrático. Va con el órgano electoral que han tratado de vilipendiar, de debilitar, de desacreditar. Es el mismo Consejo Nacional Electoral que dirigió las elecciones presidenciales de Maduro. Es el mismo Poder Electoral que vigilaba las elecciones donde Capriles fue electo dos veces gobernador, por ejemplo. De modo que parece como contradictorio. Es decir, unas instituciones que no reconocen un poder electoral, que no reconocen como árbitro, van a las elecciones porque están debilitados. Porque fue una respuesta contundente, democrática, en las urnas. Más de ocho millones de personas, a pesar de violencia, amenaza de invasión, etc. Sin embargo, la oposición no abandona el doble rasero, la doble práctica. Se ha puesto en evidencia que quien dirige la guerra económica, esta campaña integral, financiera, de amenaza, de intervención en Venezuela, es el imperialismo norteamericano y sus aliados. Sale Trump ante el fracaso de todos los intentos de la oposición, por esos niveles de conciencia del pueblo, por el apego constitucional de nuestras fuerzas armadas a la revolución bolivariana de la república bolivariana de Venezuela. Ante ese fracaso de la oposición, ellos siguen llamando a la intervención, a aplicar sanciones, amenazas militares. Y en esta elección de gobernadores, intentan reeditar el escenario del 2015, cuando gobernaron la Asamblea Nacional, crear un shock. Mediante la guerra económica, mediante la extracción, contraando extracción, mediante el acaparamiento, la manipulación cambiaria, el bloqueo financiero, que no lo están aplicando desde hace tiempo, tratan de evitar que podamos cumplir nuestros compromisos internacionales. Después de colapsar el mercado petrolero por el fracking, sobreexplotación de la corteza terrestre, sacar petróleo como sea, inundar además el mercado con la apertura de la llave indiscriminadamente desde aliados de los Estados Unidos, el caso del error que cometió Arabia Saudí, que ahora tiene problemas por eso, tumbar nuestro ingreso de divisas y sin embargo no logra que paralicemos la inversión social. Yo decía, ¿qué pasaría en España si el 70% del turismo de la noche a la mañana se cayera? Porque para nosotros el ingreso petrolero es el ingreso en turismo para España. Es decir, para que un ciudadano español pueda entender qué le han causado a Venezuela, tumbándole su ingreso en divisas un 70% de la noche a la mañana. Sin embargo, priorizando la inversión social, no se paralizan los programas de educación, sanidad pública, vivienda. La misión Vivienda Venezuela, yo participé en el equipo original con Chávez, como presidente del Banco Nacional de la Vivienda, cuando vine a España habíamos construido 400 mil. Hoy se acaban de entregar, hace muy poquito, la vivienda a 1 millón 800 mil. En Venezuela no hay desahucio, no es posible. Esto es contradictorio, antagórico con las prácticas que hay en otros países donde no hay ni siquiera lo que llaman el derecho del que tiene un préstamo hipotecario de entregar la vivienda y que no le sea ejecutado el préstamo. Aquí le quitan la vivienda a la gente y sigue pagando la deuda. Eso tiene un nombre técnico en este momento. Dación. Dación en pago. Dación de pago. Dación en pago. Esto en Venezuela no se puede ver. De manera que esto evidencia lo que decía la Cepal, como hubo un salto de reducción de la pobreza, de defensa de los derechos humanos, que no se defienden con discurso, sino garantizándole a la gente educación, sanidad pública, vivienda, seguridad social, etc. En este caso, entonces, estamos en este momento, en estas elecciones, la oposición, que no tiene propuesta, su campaña es, ante la crisis económica, vota por nosotros, para cambiar, para mejorar, estilo Macri, sin decir por qué, o temer, en Brasil dan un golpe parlamentario, un impeachment, para quitar a Dilma Rousseff y quitarle al pueblo todos sus logros. ¿No? Para abolir esta constitución, lo hicieron en el 2002, en abril, cuando Carmona, con los mismos actores de hoy, muchos de ellos, Leopoldo López, Julio Borges, Caprile, Ledesma, etc. Tomaron el poder por unas horas y de inmediato dejaron sin efecto esta constitución. Ellos no están defendiendo la constitución. Lo que están tratando es, por el contrario, bajo la excusa de crisis humanitaria, promover una intervención extranjera, poner de lado esta constitución y comenzar a eliminar los logros y los esfuerzos de integración en modelos de solidaridad, de complementaridad, no de competitividad o de competencia, donde lo humano en la integración se ponga de manifiesto, lo que nosotros intentamos hacer reorientando Mercosur, lo que intentamos hacer con los BRIC, no han podido quebrar las alianzas que tenemos con los BRIC. Entonces hay un conjunto de propuestas, leyes como la que tú acabas de citar, que el presidente Maduro llevó a la constituyente. Un grupo de leyes, esta, sobre los precios, incluso planteando que había que regular las tarifas de servicios públicos esenciales y los precios de 54 productos básicos, y muchas otras que tienen que ver con el control cambiario, tienen que ver con el contrabando, pero a la par, las alianzas internacionales para tratar de eliminar la dependencia del dólar como moneda de referencia, eso tiene temblando al imperio. No quieren que China, Rusia, India, no estamos hablando de cualquier cosa, son 2.000 millones de habitantes del planeta, de los que estamos hablando, un poco más, y unas fuerzas productivas, políticas, pero en función de otra cosa, no de la guerra como negocio, no de propiciar la pobreza para la riqueza de unos pocos, o la seguridad energética para las potencias, mientras otros no tienen seguridad energética, no tienen acceso a la electricidad o a la calefacción cuando la necesitan, son conceptos muy distintos. Eso es lo que en el fondo está en juego aquí en Venezuela. Yo soy optimista, yo creo que el nivel de conciencia de nuestro pueblo, con o sin uniforme, porque hay una alianza cívico-militar alrededor del gobierno bolivariano, va a lograr pasar este bache de la elección de gobernadores con un saldo positivo y seguiremos entonces avanzando con medidas, desde la constituyente, desde el gobierno y estas alianzas que nos permitirán ver resultados en el corto, mediano y largo plazo, que es lo que quieren evitar desde el bloqueo, desde las sanciones, desde las amenazas de Trump. Yo creo que si el pueblo venezolano logró superar toda esta campaña del 2014 hasta acá, con toda seguridad, seguiremos avanzando gradualmente en el rescate, e incluso la superación de esta propia constitución por una mejor, que le garantice a nuestro pueblo los beneficios que ella tiene, y un modelo no rentista, productivo, diversificado, y consolidar los mecanismos, que no son algunos constitucionales todavía, de la forma de distribuir la riqueza para beneficio de la mayoría y no para la acumulación de unos pocos. Hemos apuntado, apuntaba el embajador Mario Isea, la importancia que tienen los actores internacionales emergentes y algunos no tanto, ya verdaderas potencias económicas, en alianza con Venezuela y también con otros países de América Latina que han girado a la izquierda, o en el propio caso de Cuba también. La economía cubana, la economía venezolana, en la cual tienen sólidas relaciones con países como China, como Rusia. Lázaro, ¿esto cómo lo ves tú? Porque yo creo que es uno de los grandes objetivos del imperio norteamericano, tratar de poner obstáculos al papel que pueden tener estas potencias en América Latina. Sí, no cabe duda que Venezuela se ha convertido en, o es, un elemento bastante importante, o sumamente importante, en toda la configuración de lo que es hoy, el mapa geopolítico de la región, los procesos de integración que han tenido lugar, no hubiesen sido posibles sin la energía, sin el peso político y económico de la República Bolivariana de Venezuela, y desde luego del poder ideológico, moral, político de Cuba, de la Revolución Cubana, y principalmente del comandante jefe Fidel Castro. Es esencial para Estados Unidos, Venezuela, dinamitar el proceso revolucionario bolivariano que tiene lugar ahí, y desarticular, como bien apunta el compañero embajador, estos procesos. ¿Por qué? Lo hemos explicado muchas veces. Estados Unidos se debilita desde el punto de vista, ya no solo geopolítico en la región, sino a nivel global, porque esas potencias, que en el caso de China, que dentro de muy poco será la primera potencia económica mundial, va a desplazar incluso el poderío de Estados Unidos a través del dólar, y Rusia. Rusia son países que están estratégicamente colaborando, y a su vez tienen un vínculo, han establecido un fuerte vínculo con la República Bolivariana de Venezuela, y eso irrita mucho al imperialismo norteamericano, y van a seguir. ¿Qué pasa? Que se han encontrado con un pueblo firme, que está viendo, que está apreciando lo que es la revolución en Venezuela, con, como usted dice, los programas sociales que se han mantenido, los programas de salud que se han mantenido, a pesar de la guerra mediática, guerra económica, guerra financiera, bloqueo financiero de todo tipo, y no han podido. Es importante mantener la unidad del pueblo revolucionario bolivariano, y la unidad de las fuerzas armadas, esa alianza cívico-militar, en torno a este proyecto ilusionante para toda América Latina y el mundo. Esa unidad va a ser decisiva para la continuidad de la revolución, y para la rota de las fuerzas imperialistas en Venezuela y América Latina.